No estés escondido No ha habido un momento en que Dios te haya olvidado No hay esperanza Aunque estés herido y tu inocencia hayan robado Escucho en baja voz tu susurra Oh, escucho tu clamor de auxilio Y hoy enviaré un ejército para encontrarte Aún en medio de la noche más oscura yo te rescataré No hay distancia Que yo no pueda cruzar Una y otra vez No eres sin defensa Seré tu refugio Seré tu armadura Puedo escuchar la voz de tu corazón Oh, escucho tu clamor de ayuda Yo enviaré un ejército para encontrarte Aún en medio de la noche más oscura yo te rescataré Yo enviaré un ejército para encontrarte Aún en medio de la noche más oscura yo te rescataré Te vas hijo mío Yo te sostentaré Donde quiero que estés Yo te rescataré Y hoy enviaré un ejército para encontrarte Aún en medio de la noche más oscura yo te rescataré Yo enviaré un ejército para encontrarte Aún en medio de la noche más oscura yo te rescataré Pude escuchar tu voz y te rescataré Pude escuchar tu voz y te rescataré Y hoy enviaré un ejército para encontrarte Conoceré un ejército para encontrarte Aún en medio de la noche más oscura yo te rescataré Y hoy enviaré un ejército para encontrarte